Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Arriba. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Más! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Pará, dale! ¡Hacemos una lanza! ¡Dale, pelado! ¡Dale, chate! ¡Pará! ¡Vamos una viola! ¡132! ¡Vá! 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 ¡Arriba, arriba, gordo! ¡Arriba! ¡Dale, caruchita! ¡Arriba! ¡Dale, chate! ¡Arriba! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vamos! ¡Bien Marco! ¡Cuidado que lucha! ¡Vá! 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 ¡A és 2500! ¡Bien! ¡Cerca, cerca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cr bhà! Gonzalo, Gonzalo, un rojo Rojo, rojo, rojo Bien, bien Cuidado de la cambrada Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya 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 El cerebro mandó la orden. 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 ¡Bien, Marcos! ¡Mira adelante! ¡Arriba, arriba! ¡Mira adelante! ¡A la opción! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡ oat servicio! ¡Bien! 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 Verde, 171 Parcial, eso no es parcial ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Armado pelado! ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Amarillo! ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Excelente, Fran! ¡Dale! ¡Bien, gringo! ¡El Opsay! ¡El Opsay! ¡A conservar, a conservar! ¡Limpialo! ¡Está solo! ¡Pan abierto, pan abierto! ¡Bien golgo! ¡Escuche, escuche! ¡Escuche! ¡Bien! ¡Hay que bajar, pelado, hermano! ¡Pelado! ¡Ordenalo, Fran! ¡Ordenalo! ¡Abrilos, abrilos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien defensa verde! ¡Suscríbete al canal! 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 En las 10, más arriba, así que. Fuerte, ¿qué es eso? Fuerte, ¿dá? Salve, la espalda. Atención a la espalda, Fran. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, pelado, que faltan 5 todavía! ¡Dale, Frankito! ¡Dale, Chueco! ¡Dale, Chueco! ¡Dale, Chueco! ¡Juli! ¡7! ¡7 minutos! ¡Dale, Chueco! ¡Dale, Chueco! ¡Vamos! ¡Dale, Chueco! ¡Dale, Chueco! ¡Dale, Gordo! ¡Dale, Gringo! ¡Dale, dale, traela! ¡A simplemente van a hacerla fuerte, de vuelta, dale! ¡Vamos a golpear! ¡Dale, dale! ¡Leốn vamos, Alex! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba, arriba. Chueco, mirá adelante. Armá, Danilo. Vamos armando. Dejemos de mirar. Bien, Francisco, buena. Marco, Danilo. Miremos adelante. Miremos adelante, Caruchín. Dale, Salo. Arriba, Caruchín, arriba. Salo, tenemos que subir. Salo, tenemos que subir. ¡Viva! ¡No quiero, señor! ¡No quiero, señor! ¡Ahí es! Vamos, vamos, Danilo. Lo ganamos, dale. Reseteamos. Reseteamos y despejamos, dale. No, vamos. Mato. No estoy. No. No, no, no. No están. No, no. Sí. S적ano. No. ¡Mantalla! ¡Genselo! ¡Genselo! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Genselo! 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 ¡Bien salo! ¡Genselo! 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 ¡Estamos pasando mosca! ¡Vamos! Quiero, brindle, dale Cabeza ¡Vamos, dale, dale! ¡Santi, Matias! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Vamos, vamos, ya buenas, así el pase, dale, 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 salgamos, salgamos, dale, 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 salimos en este momento, dale. ¡Bien! 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 ¡Aquí y ahora! ¡El primer alo! ¡El primer alo! ¡El primer alo! ¡El primer alo! ¡Le comen las tíneas! ¡No hay frimosa sin ataque! ¡¿Cuántos más?! ¡Atenso, atentos! ¡Atenso, atentos! ¡Vamos a pelearla, Nico! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, dale, dale! ¡Dale, que aflojan! ¡Dale, Corrán, dale! ¡Dale, Marco! ¡Dale, Chueche, dale! ¡Dale! ¡Atento, Jesús! ¡Dale, que es la última! ¡Dale! ¡Un minuto! ¡Jesús! ¡Atento, que van a atacar acá! ¡Dale, Marión! ¡Dale, que aflojan, Marión! ¡Arriba rápido con ustedes! 3 ¡Mételo ahí, Jesús! ¡Mételo ahí! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es buenísima! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Arriba! ¡Bien! ¡La lucha! ¡Arriba! 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 ¡Locard! ¡Tenemos ventaja, tranquilo! ¡Abierto, pelusas! ¡Peluta! ¡Peluta! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos! ¡Mano, mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡Bien, Panadero! ¡Bien! 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 ¡Respiremos! ¡Bien, Tucci! Hola, lo que te dije. 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 Cámara, lo que te dije. Hola, 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 lo que te dije. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, aguanta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿17. ¿Para el club? Yo trabajo con Pablo Cabrera. ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás televisando partidos? ¿Estás televisando partidos? ¿En primera? ¿Directivo? Sí. ¿Te lo hizo? ¿En primera? ¿En primera? ¿En primera? ¿Ya hace un par de semanas? Sí. ¿Al formallén? Ajá. Bueno, yo estuve esa mañana en formallén formando a un juvenil. ¿Jugaron con los Toros? ¿Ganaron los Toros? Sí. ¿Están muy buenos arriba? Sí, siempre, ¿no? Qué loco. Eso me quedé pensando. Siempre, boludo. Sí, la cantea. Hay gente. Y eso influye mucho, ¿viste? Es como en el fútbol de la Cruz, ¿viste? Todos quieren jugar ahí, ¿viste? ¡Sol la cara! Pero en formallén también lo filmamos, ¿no? ¿Sí? Nada más que un... Bueno, hoy están jugando acá. Nada más y se lo filmamos. Le filmamos una vez y tarde ganar. Aquí lo buscan los entrenadores y se jugaron. Hacen análisis para ver los errores y todo. Yo cuando jugaba para mi foto, ¿viste? ¡Ah! 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 Un paso atrás Arriba Manuel, arriba Los partidos después los subimos, o sea, después se lo pasan a un canal Y todo un canal de YouTube que se llama Zona Racky Y ahí un Instagram, que en el Instagram después lo que hace es hacer compas Vamos, dale ¿Y graviditas listo o lo mandas a saludar? A YouTube, a ver, los más mejores, acá Sí, a Zona Racky Y ahí nos ponen el compacto, sí, está todo Adelante, adelante, fuerte, fuerte ¡Eso, el chico! ¡Acelerá, acelerá! ¡De arriba! ¡Bien, hombre, dice! ¡Bien, Mateo! ¡Bien, hombre, kart! ¡Bien, hombre, roja! ¡Está, lucha! Amarillo Le van a golpear, ¿sé qué tipo? Sí. ¿Has jugado? Es poco, jugué al básquet toda mi vida, jugué dos años. Yo soy como un loco del NBA, me lo paso, ahora están en los playoff. De la noche le ganó a los Lakers. Le ganó a los Lakers a los Warriors. Y a los Miami le ganaron a los Knicks. Me encanta la NBA, qué deporte tan lindo. Es un espectáculo. Yo sueño con ver un partido, yo he jugado a rugby y me gusta el fútbol, pero para el Mundial, estaba tal manija con el Mundial que dije, me voy a poner a ver esta huevada y me puse a ver el NBA. Y ahora te puedo dejar. Y hacía años que no le había el NBA. Vale. ¡Qué fue buena, compañía! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos! ¡Vamos, brazo! Dale, rico! ¡Vamos, brazo! Y yo vengo del truco, pero ahora viene el tabuleiro. Venga, yo vengo el tabuleiro, y yo viene el tabuleiro. ¿Qué va a hacer? Lo madre... ...que de allá me estoy volviendo para allá. ¡No, déjame! Hace al nivel de Olí y tú no venías hasta acá. ¡Vamos! ¡Evulío! ¡Arriba, hombre! ¡Evulío, llenado! ¡Abrace! ¡Vamos, amigüe, amigüe, amigüe! ¡Abrace! ¡Abrace, amigüe! ¡Abrace, amigüe! 25 minutos 25 ¡Aseguro! La cantidad de pelotas primeras tiradas, es horrible, de los dos equipos. Bueno, y la otra vez que me hiciste contra banco, que jugaba ya alguien de local, y ahora, en duda, en duda, estás en primera, con duda. Pero es increíble, hoy de los dos equipos, hay una mierda... Además... Sí, no sé si me dio cuatro o cinco lines, me estaba bien tirado en total y todo partida. Pero no es todo mal tirado. Estás con unos menos, ¿entendés? Sí. ¡Cumple rápido arriba! ¡Danilo, muy rápido arriba! ¡Manchi, vos también, dale! ¡Toma, Chef! ¡Gracias! ¡Manchi! ¡Gracias! ¡Barajas! Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba Dale. ¡Sigue Mabó! ¡Dale, Manean! ¡Vamos, Mateo! ¡Otro Mateo! ¡Dale, otro! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, dale! ¡Hay que armar! ¡Niña, hay que armar! ¡Vamos, Mateo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ordenemos! ¡Ordenemos! ¡El primer golpe! ¡El cumple! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ale, Mateo! ¡Bien! ¡Arriba, otro! ¡Mirá, adelante! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, Mateo! 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 ¡Arbitro, que no salga adelante! ¡Vamos, frenero! ¡Sube, sube, sube! ¡Acelerá, salve! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Acelerá! ¡La pared! ¡Buenas bochas, buenas bochas! ¡Buenas bochas! ¡Buenas pelotas! ¡Bien, Tucci, buena pelota! ¡Venga, te cartuches! ¡No vuelve! ¡Bien, Pablo! ¡Bieniano ¡Tranquilo, Tucci! ¡Tiempo! 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 ¡Aquí! ¡Santi! 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 ¡El Abo! ¡Leo, es ahora! ¡Leo! ¡Es ahora! ¡El Abo! ¡Leo, es ahora! ¡Esazo! ¡Cambio! es lesionado entonces si, si sabe que es lesionado y va a tragarlo Franco, que ahora, dale dale que ahora, verde, dale que ahora, dale que ahora Karu ¡Vamos! 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 ¡Alema la amarilla! ¡Alema la amarilla! ¡Alema la amarilla! ¡Arriba, Manuel! ¡Arriba! ¡Violet! ¡En serio! ¡ Tirada, Magenz! ¡Gracias! ¡Vớianta, Advanced 1978! ¡Vieganazar! ¡Viene oxigái! ¡Venna reduzida! ¡Venna! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí! ¡Feliz, dale! ¡Ale gringo, dale, FED! ¡Tienblan las patas por entrar! ¡Tienblan las patas por entrar! ¡Tienblan las patas por entrar! ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡Eh... ¡Eh...! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un minuto, dale, dale, dale. Bien, Saldino, bien. Bien los jugos, bien. ¡Vamos, Borro! Bien, la van a pasear larga, la van a pasear larga. ¡Ve ahora! ¡La seguridad máxima, pelado! ¡Voy al Afe! ¡Voy al Afe! ¡Voy al Afe! ¡Chucha, con el P! ¡No, no, no! ¡Chucha, con el P! ¡Alá! ¡Voy al Afe! ¡Voy al Afe! ¿Cuántos días, 20? ¡Ah! ¿Dónde, pues? ¡Voy al Afe! ¡Gracias! 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 ¡Fuera de la cancha! ¡Fuera de la cancha!